Yé, 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 una vez más, detrás del micrófono, jajaja, bien, bien, mucho MC, en el 2021, otra rola más, que salió desde adentro del cantón, perros. Hip Hop, hago yo de corazón, porque me gusta Homeboy, me gusta tirarle versos al maldito micrófono, versos con un pinche flow, que retumba en el canto, con este flow que me cargo yo Homeboy, hago que se te acelere el corazón, porque mi rolazo, drogas, drogas clandestinas, que contienen puras pinches líneas de rimas finas, a huevo pura pinche mercancía de la chida, que este pinche rapper trafica, en cualquier barrio que paso miro que están en la esquina, consumiendo mi droga auditiva, la tienen en todo volumen en las bocinas, a huevo me rola, se vuelven adictas, como un niño a las canicas, como un adolescente a la morrita, como un grafitero a la tinta, como un grafitero a la tinta, vivo mi vida yo bien chico. Rimas, sigo escribiendo en mi libreta, para la clica, para la clica, sigo escribiendo rimas en mi libreta, para la clica, que siempre apoyo, y le da play, a mi rolita, son chingos de gracias compito, por ustedes este vato sigue escribiendo rimas finas, que combinan con cualquier pista, mi rola son adictas, como la pizza, la pizza de don cangrejo, por eso a cada verso yo le meto, bien cabrón, pa que suene bien chingón, nomás escucha este flow, que retumbe mamalón, que retumbe mamalón homeboy, que retumbe mamalón homeboy. flow, que retumbe mamalón.